Hola y bienvenido. En el video tutorial de hoy vamos a revisar el Blackmagic Proxy Generator y vas a comprender de una mejor manera el uso de los proxies y cómo yo trabajo los mismos. Esta aplicación es sin duda muy útil, es una aplicación stand-alone, así que la primera de las ventajas que vas a tener es que vas a poder crear o generar estos proxies sin necesidad de ejecutar DaVinci Resolve o ejecutándolo en paralelo y trabajando en DaVinci Resolve mientras que Blackmagic Proxy Generator está haciendo su trabajo. El uso de proxies es bastante útil en diferentes escenarios. Uno de ellos es cuando a tu equipo le cuesta hacer la decodificación del material, por ejemplo, cuando tiene un códec bastante comprimido. Otro es cuando tienes almacenado el material en un disco que la velocidad de lectura no es la mejor. Y otra opción importante es cuando trabajamos con algún editor remoto, ya que necesitamos enviarle el material y el poderle enviar estos proxies que son mucho más livianos agiliza muchísimo el trabajo. Importante mencionar que con DaVinci Resolve podemos intercambiar el uso entre proxies y originales de una manera muy fácil y rápida. Esta es la interfaz de Blackmagic Proxy Generator. Viene incluida o se instala en paralelo con DaVinci Resolve. Y cuando usas DaVinci Resolve gratuito, dice Lite, pero funcionan de una manera prácticamente idéntica. En la parte de selección del formato que vamos a utilizar, estos formatos están organizados del más liviano, pero con menos características, a el más pesado, pero que mayor calidad o más información, por ejemplo, de color va a conservar. Si estás trabajando en Mac, vas a encontrar una cuarta opción con el códec ProRes. Si tu necesidad es prioritaria respecto a un archivo más liviano, más pequeño, vas a utilizar la primera o la segunda opción. Si quieres un archivo con una mayor calidad, la tercera o la cuarta opción para quienes están en Mac. Una vez has seleccionado en qué opción quieres crear los proxies, vamos a utilizar este botón de Add para seleccionar la ubicación de nuestros archivos originales. Y una vez la ubicación aparece acá en Watch Folders, podemos iniciar el proceso de la creación de los proxies. Una vez este proceso se haya completado, tendremos aquí la opción Complete. Y podemos iniciar a trabajar con ellos en DaVinci Resolve. Antes de pasar a DaVinci Resolve, quiero que veamos dos opciones más. La primera es Extract Proxies, que lo que permite es que si generaste proxies en múltiples ubicaciones en este menú, puedas consolidarlos todos en una sola carpeta, una copia de esos proxies, para enviárselos, por ejemplo, a un editor remoto. Si por otro lado quieres eliminar los proxies generados de las carpetas vigiladas, puedes utilizar este botón Delete Proxies y eliminarlos rápidamente y evitar con ello tener que hacerlo de manera manual. Los proxies que genera esta aplicación siempre van a crear una carpeta o una subcarpeta en la ubicación de los medios originales denominada Proxy. Y acá tendremos una copia de todos y cada uno de los archivos, pero en el codec y en la resolución que escogimos anteriormente. Una vez en DaVinci Resolve, acá tenemos el material al cual le hemos generado el proxy. He incluido un clip adicional sin proxy para que vean algunas diferencias. En todos los demás clips podemos ver la resolución original de los clips. Todos ellos están en 4K y acá podemos ver que los proxies están en 1920, 1080 y la ubicación donde están almacenados. Este primer clip o este clip de acá no tiene proxies, entonces acá nos está mencionando que no hay proxy vinculado. También en la página de Edit y en las diferentes páginas en el Media Pool, vamos a poder observar que en los clips que tienen proxies vemos un icono adicional en la parte inferior izquierda. Este icono de acá nos está mostrando que hay un archivo original y un archivo proxy, pero que en este caso estamos trabajando con los originales, por eso vemos HD en blanco. Este clip no tiene proxies, entonces no tiene ese icono. Si deposito todos estos clips en mi línea de tiempo, fíjense, únicamente los que tienen proxy conservan ese icono que les mencionaba. Y si quiero empezar a trabajar no con los medios originales, sino con los proxies, simplemente debo seleccionar acá en la parte superior derecha del visualizador esta opción y cambiar a proxies. Directamente cuando cambio a proxies, tanto en el Media Pool como en la línea de tiempo, vemos que ahora el icono es de color morado y nos está mostrando que estamos trabajando con los proxies. Estos proxies son muy adecuados para trabajar en edición de una manera muy rápida y ágil, pero en el momento en el cual pasamos a nuestra página de color, lo mejor es volver nuevamente a los medios originales. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente regresamos a este punto y cambiamos a los originales y ya estaríamos trabajando con ellos para aprovechar toda la información de color y la profundidad de bits que este tenga. Algo adicional que quiero mostrarles es que mientras tengamos clips que tienen proxies y originales y ambos estén vinculados, podemos ver acá perfectamente los dos clips. Pero si por alguna razón, y voy a hacer acá el ejemplo, voy a retirar dos de los originales de su ubicación sincronizada con Resolve, vean lo que acaba de pasar acá en DaVinci Resolve. Aparece una línea de color morada o magenta en la parte superior o en la ubicación de estos clips que no tienen el archivo original y el icono únicamente nos dice proxy. No tenemos ese borde blanco en la parte lateral como si lo tenemos en estos clips de acá y sepas que es o que faltan los medios originales o que faltan los proxies. Estos archivos proxy, hacer videos completos sencillamente en otro código o en otra resolución son compatibles también con otro software. Una vez empieces a trabajar con proxies, te vas a dar cuenta cómo mejora sustancialmente la fluidez en la reproducción y con ello la velocidad con la que vas a poder editar tus proyectos. Si tienes alguna duda respecto al procedimiento o a lo que acabamos de ver, díjamelo en los comentarios. Y si quieres seguir aprendiendo más sobre DaVinci Resolve, mira uno de los videos sugeridos y no olvides suscribirte al canal. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Chao.